Solar Viscos Corporation, the best of entertainment producers in USA, welcome! Somos tu grupo, los truenos, y con la canta incomparable, estudio, Solar Viscos, duele aquel de duele Desde muy pequeños, nacimos para luchar, trabajando con mis padres, junto a mis hermanos Ahora nos toca salir, dejando a mi madre, madrecita tu bendición, muy pronto ya volveré Ahora nos toca luchar, Dios mío ayúdame, ahora nos toca triunfar, junto a mis hermanos Ahora nos toca luchar, Dios mío ayúdame, ahora nos toca triunfar, junto a mis hermanos La confianza en sí mismo, es el primero secreto del éxito Sigamos luchando por nuestra familia, por nuestra batería Y así va, mi gente linda de Ecuador ¡Qué bonito, sobrosito! ¡Ay, qué rico! ¡Se siente, se siente la diferencia! Desde muy pequeñitos, nacimos para luchar, trabajando con mis padres, junto a mis hermanos Ahora nos toca salir, dejando a mi madre, madrecita tu bendición, muy pronto ya volveré Ahora nos toca luchar, Dios mío ayúdame, ahora nos toca triunfar, junto a mis hermanos Ahora nos toca luchar, Dios mío ayúdame, ahora nos toca triunfar, junto a mis hermanos Ahora nos toca luchar, Dios mío ayúdame, ahora nos toca triunfar, junto a mis hermanos Ahora nos toca luchar, Dios mío ayúdame, ahora nos toca triunfar, junto a mis hermanos ¡Y las chicas cómo se mueven! ¡Y las palmas arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Qué bonito! ¡Y las palmas arriba! ¡Qué bonito! ¡Y cómo se baila ese pasito! ¡Este pasito se baila así! ¡Este pasito se goz así! ¡Este pasito se baila así! ¡Sueña en grande! ¡Por que llegar a ser grande en la cinta! Gracias por ver el video.